Ante las nuevas declaraciones emitidas por Rony R, él no es prófugo, él no es preso. ¿Por qué no le ponen Rony Rangel el nombre completo? O sea, tremenda equivocación, tremendo error de esta gente de la policía. Informamos que dicho servidor policial se encuentra en condición de ausencia injustificada. ¿Cómo va a ser ausencia injustificada si ellos mismos los están persiguiendo? Quizás para quitarle hasta la vida. Se encuentra en condición de ausencia injustificada por lo que la unidad a la que orgánicamente pertenece ha iniciado el trámite legal interno correspondiente. Por lo tanto, es necesario hacer énfasis en que sus declaraciones son personales y de ninguna manera representan a la institución policial. Mejor, porque a la policía nadie le cree. La Policía Nacional del Ecuador reitera que actuará en cumplimiento a los códigos y reglamentos internos correspondientes, así como también respetando las verdades procesales y procedimientos que se ventilan en la justicia ordinaria. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ustedes, queridos amigos? Mira, a mí, a mí, mi querido Richard, me recuerda la Inquisición. La Inquisición tomaba a una mujer a la que acusaban de que era bruja, le metían en un saco de yute con piedras y le botaban al agua. Y si es que flotaba, si flotaba, era inocente. Y si se hundía, era culpable. Esto es lo que están haciendo en este país. Exactamente eso. Y quieren que este es policía punto honoroso que está defendiendo su actuación policial y profesional y diciendo esta es la verdad de las cosas. Quieren que esté a las órdenes de mi general para que les desaparezcan como a los seis, a los seis que mataron en la penitenciaría. O sea, es la misma historia de la bruja metida en la acusada de bruja en un saco de yute lleno de piedras que le botan al río y dice si flota es inocente. Es imposible que vaya a flotar esa pobre mujer. Se iba a morir ahogada por el peso de las piedras. El teniente, Rodney R, como ponen ahí, que tú haces un muy buen apunte, deberían poner su apellido, él está condenado, está condenado porque se ha ido contra la institución y tiene que salvaguardar su integridad y su vida. Y no pueden salir a decir, él está faltando a su puesto de trabajo. Es que le matan, pues, si asiste. O estamos en un país en donde te dan caramelos y chicles. No, no, señor, aquí se matan siete mil personas al año, este año. Se asesinan impunemente. Así que estoy contigo, Richard. Esto es descarado ya. Es terrible. Muy bien, adelante, Lucho Flores. Y además la fiscalía también dice que es falso por lo que está diciendo Rodney. Rechaza las declaraciones emitidas por el policía Rodney R. R, para ella es R, sobre la supuesta orden de cerrar la investigación en el caso León de Troya, ya que son falsas. La institución reitera, como ya fue expresado en la Asamblea Nacional, que su actuación está pegada a la ley. La señora fiscal hablando de que ella, que todo lo que hace es apegado a la ley. ¿Quién le cree esto, Felipe? Nadie. Nadie. Ahí cabe la canción esa que dice, no te lo creo, narizón. ¿Por qué? No te lo creo, narizón. Exactamente. Mira, es tanta la mentira, tanta la mentira que han manejado, que ya es, ya grita, grita sola. Cualquier afirmación mentirosa que hacen desde la fiscalía, chila en el oído de los ecuatorianos y ecuatorianas. Porque es imposible. ¿Cuál es la razón para no creer el testimonio de un policía que fue uno de los encargados de hacer un informe que ellos, con la fiscal a la cabeza, escondieron, escondieron? O sea, mira, la credibilidad es un ejercicio, un ejercicio de razonamiento. Cosa que, al parecer, la señora fiscal no tiene, no tiene ese ejercicio de razonamiento. Y cree que los ecuatorianos somos pendejos, todos, toditos, de principio a fin. No. A tal punto nos creen pendejos que pueden decir que el testigo este, que ya entraremos a hablar en el otro lado, el testigo que a la vez era sicario y no era sicario, que estaba contratado, pero no estaba contratado, que estaba preso, pero no estaba preso, que se fue para matarle al señor Villavicencio, pero no se fue porque se le dañó el carrito, que sabe todo, pero no sabe nada, que sobrevivió y que no le mataron. Este señor ambiguo, absolutamente, dice que el autor intelectual es el gobierno de Rafael Correa. O sea, yo también, hermano, yo fui viceministro de Defensa. O sea, yo me reuní con mil o dos mil funcionarios y funcionarias y pusimos plata para pagarle al señor. O sea, que está loco. Está loco él y está loca la fiscalía que puede dar crédito a esa estupidez. ¿No? Entonces, es tanta y tan descarada la mentira que ya tienen parangón con el más grande mentiroso que ha tenido la literatura universal, que es el varón de Mutchhausen, que tenía las mentiras más disparatadas y divertidas. Acá tenemos mentiras disparatadas, pero macabras. Eso es lo que hace nuestra dama de Mutchhausen acá en el Ecuador. ¡Gracias!